Y este es el combate A continuación a Mer ¿Verdad como escribieron ese merenito? Ardilla, ¿es verdad que viene un ruso a firmar a Mayorga? Hombre, oí decir que viene un promotor ruso el lunes Esta noticia sí es confirmada Viene un promotor ruso esta semana venidera A amarrar a Ricardo Mayorga por cinco peleas en Rusia Así que yo no sé si allá se va a llamar Ricardet Mayorgov ¿O cómo es la cosa? ¿Cómo se dice el loco en ruso? ¿O loco? ¿Ah? ¿De a propósito de Mayorga? ¿O ricarchenko? ¿Cómo se va a llamar ahora? Mayorga, Matadorchenko, ¿cómo es la cosa? Time for World Championship Boxing And now let's call on the challenger Fighting out of Nicaragua Please welcome Carlos Chobroncito Buitrago ¡Agrí ни una mía! No loco ¡Algo! ¡Ay! ¡Oh! Alo Lle Lle Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ladies and gentlemen, here we go. Pinoy Pride 23 presents 12 rounds of boxing for the WBO Minimum Weight Championship of the World. Let's beat our boxers first. Let's beat the challenger to my left. Tonight, fighting out of the blue corner wearing the gold and black. He weighed in at 105 pounds. His record is a perfect one. 27 wins, 16 by way of knockout. No defeats, no draws. Currently ranked number one by the WBO among all minimum weight contenders, the fighting pride of Managua, Nicaragua. Please welcome, Carlos Chocoroncito Buitrago. His opponent across the ring is the champion. Fighting out of the red corner in the multicolored trunks. He also weighed in at 105 pounds. And tonight, he makes his second defense of his crown. His striker is also a perfect one. 23 wins, 12 by way of knockout. No defeats, no draws. Hailing from Bacolod City, he is the WBO Minimum Weight Champion of the World, Merlito Tiger Sabiglio. This championship bout is sanctioned by the World Boxing Organization. Supervising the bout at ringside is Leon Panonsilio. Your judges, Takeshi Shimakawa of Japan, Levi Martinez of the United States, and George Milk of Germany. And with his final instructions, our referee, Jack Reese, 12 rounds of championship boxing. We'll get everybody out. And now. Let's go down. Hold up, hold up, hold up, hold up. What's that? Where would you like when you stand? On your side? Okay. One sec. El referee va a darle las indicaciones a los peleadores. A Merlito le dicen el tigre. Con guantes rojos, el peleador filipino. Chocorron con guantes oscuros. Le está diciendo, se golpean por arriba del cinturón. Celebra la Navidad con Movistar. Envía Navidad al 8000 y puedes ganar uno de los miles. Smartphone con recargas regaloras de Movistar. Son 3 millones de minutos gratis. Navidad al 8000. Movistar, compartida. La vida es más. Nos vamos al primer round de esta pelea. El tigre filipino contra Chocorron Buitrago. El filipino es el campeón, campeón. Chocorron es el campeón interino. El que gane la pelea se queda con las dos coronas. Este es el primer round zurdo. El filipino, grande el filipino. Primer episodio. Campeonato Mundial de las 105 libras. Oye, está grande el filipino. Destirado el filipino. Cómo hace 105 el filipino. Yo no sé. Buen jab de izquierda de Chocorron. Arranca sereno Chocorron. Brincando y bailoteando el peleador filipino. Tira a la derecha es Chocorron Buitrago. Episodio número uno. Campeonato Mundial de las 105 libras. O tiene un físico admirable para 105 el merlito este. O le montaron la jugada al Chocorron en la pesa o qué cosa. Pero este está grande y está fuerte, Carlos Álvaro. Está fuerte el filipino. Muy bien, Chocorron. Cómo desde muy temprano comienza a soltar combinaciones de tres golpes. Había manifestado que va a buscar el knockout. Está su papá, Mauricio, el halcón Buitrago, en la esquina de Chocorron. Use una calzoneta clara con ribetes café. Botines blancos para el filipino. Botines blancos para el nicaragüense. Obviamente la guardia zurda del filipino le debe dar algunos problemas a Chocorron Buitrago. A Alexi Arguello, a San Alexi Arguello, le daban problemas a los zurdos. Hay una caída de Alexi Arguello ante el zurdo Andy Gannigan. Hay una pelea muy difícil de Alexi frente al zurdo Cornelius Bossa Edwards. Hay una caída de Alexi ante el zurdo José Luis Ramírez. De manera que los zurdos le causaron problemas a gente del nivel de Alexi Arguello. Ahora imagínense a alguien como Carlos Buitrago, el chocorron. Ahora, Chocorroncito ha soltado golpes en este episodio, pero muy buena. Él usa la defensa de parte del filipino. El jab de izquierda de Chocorron está luciendo muy bien. Lo está tirando seguido. Calentándose rápidamente Buitrago. Cruzando con la derecha, pero se queda largo. La derecha de Chocorron del rostro del peleador filipino. Vuelve a fallar Chocorron la derecha. Conecta bien el cortito de izquierda. Por fin le llegó con la derecha. Le quedan segundos nada más al episodio. Nosotros regresamos en un momento aquí en Canal 4, la mejor televisión. Contra el fuerte dolor, necesitas un verdadero noqueador. Necesitas aliv, porque dos aliv son tan fuertes que duran como ocho de otras. Aliv de Bayer, alivio más fuerte por más tiempo. Este es el boxeo profesional por Canal 4, la mejor televisión. Segundo round, cerró fuerte el filipino el primer episodio. La derecha de Chocorron se está quedando lejos de la humanidad del peleador asiático. Tiene que entrar un poquito más a fondo Chocorron. Tiene que achicar la distancia. Está tirando un buen jab de izquierda, pero se está quedando en el guante derecho del filipino. El jab del chocorron. Le quedan este y diez ramas a la pelea, pero debe buscar como entrar un poco más el peleador nicaragüense. Con todo y que los jueces son neutrales en Asia, no hay tal juez neutral. Así es que ahí Chocorron está obligado a ganar y por knock-out, si no va a tener algunos problemas. Tendría prácticamente que triturar al filipino para ganarle una decisión ahí en Filipinas. Sigue llaveando bien el Chocorron, pero no llega, Carlos. No llega el jab, lo tira muy bien, pero no llega. Bueno, te decía en el inicio de que el boxeador filipino dispone de una buena defensa. Y estamos de acuerdo con vos, el Chocorron debe de presionar más, debe de buscar el knock-out. Y para buscar el knock-out, no debe de pelear a la distancia. Él está tirando, pero está tirando desde muy largo, entonces no le entra. No le ha entrado al filipino. Tira el jab de izquierda y cuando mucho se queda en el guante. Pero sí, tira el jab. Ahora sí, conectó bien con la derecha. Esto no es cuánto tirás, esto es cuánto pegás. Ahora, el filipino, además de ser un peleador surdo, Enrique, tiene mucha movilidad. Nada. Dudo que disponga de una gran pegada por ese salto que está dando constantemente, por ese bailoteo. No dispone de mucha pegada, pero sí de mucha movilidad y rapidez. Cruzaron bien con izquierda el rostro a Chocorrombo y Trago, que no tiene a Ardulfo hoy en su esquina. Solo está el cubano y está Chocorrombo y Trago, su papa, que dicho sea de paso, tiene una pelea con Alexis Arguello, en su récord profesional. Ya de izquierda de Chocorrom. Combina bien ahora a Huitrago, al rostro del peleador filipino. Viene hacia adentro, otra vez el filipino. Le quedan 10 segundos a este episodio. Buen gancho de Chocorrom al costado del asiático. Un round parejo. Muy bien, esa derecha en repetición que estábamos viendo de Chocorroncito, y el cruce de golpes, como dicen que para pelearle a un sordo, tienes que ensayar mucho la mano derecha, soltar el resto de derecha. Me parece que Chocorroncito no la ha mostrado con las frecuencias que debería hacerlo, al menos en los primeros dos rounds. Oí este dato que me estoy encontrando. Puerto Rico con 4 millones de habitantes, casi 50 campeones mundiales en boxeo. Panamá con 3 millones de habitantes, casi 30 campeones mundiales de boxeo. México con más de 100 millones de habitantes, más de 100 campeones mundiales de boxeo. A propósito de los filipinos que han tenido muchos campeones del mundo. Tercer round sigue fallando otra vez la derecha volada, el Chocorromo y Trago. Y Merlito Savillo es uno de tres campeones mundiales que en la actualidad tiene Filipinos. Hay ahora el suinazo de izquierda, el peleador asiático, que pasó silbando la cabeza al Chocorromo. Chocorromo, hijo, tú tenés que boxear hacia tu izquierda. Estás boxeando. Estás boxeándole de frente al filipino, te le quedás en ángulo para que él te tire la derecha. Y vos lo que tenés que hacer es tirar hacia tu izquierda. Para complicarle al filipino que te tire la derecha y neutralizarle de viaje el centro izquierda. Pero si vos peleás hacia la izquierda al filipino, quedás en el tiro del filipino con la derecha y ahí nomás te combina con la izquierda. En español, Chocorromo le está peleando al filipino como que estuviera contra un peleador derecho. Y eso viene a facilitar el trabajo del oponente. Exactamente. Ay, mirad, otra vez la derecha del Chocorromo la falló en upper. La falló en upper y la falló en cruzado. Ahora sí le llegó. Buena derecha del asiático al rostro del Chocorromo. Todas esas cosas las va dando la experiencia. Ahora, en este episodio, el filipino es el de la movilidad. Tal vez no es el que tiene la pegada, pero en cierto momento es el que está buscando al Chocorromo. Se le está viendo más oficio, más malicia, más maña al asiático que al Chocorromo. Y tiene buena pinta el filipino también. No podemos decir que Chocorromo es un peleador nuevo. El problema que estamos viendo es la dificultad de Chocorromo ante un zurdo que se mueve tanto como este. Viene a Wiltrago. Ahora pasa atrás Chocorromo. ¡Oh, qué bien que combinó Wiltrago ahora! En este episodio. Está fallando mucho. La movilidad del asiático está resultando un problema enorme para el peleador nicaragüense. Ahora Chocorotito está apostando a esperar que entre el filipino para él contra el gol de Wiltrago. No creo que esté esperando Wiltrago. No creo que esté esperando Wiltrago. No creo que esté esperando Wiltrago. ¡Roundo el filipino! Celebra la Navidad con Movistar. Envía Navidad al ocho mil y puedes ganar uno de los mil smartphones con recargas regalonas de Movistar. Pero son tres millones de minutos gratis. Navidad al ocho mil Movistar compartida. La Vida es más. Sabillo de Filipinas contra el Chocorron. ¿Qué pasó con el satélite? Las tres divinas personas nos protejan. ¡Sangre de Cristo! ¡Ay, Dios mío, mi lindo, se frizó el satélite! Ahora hay unos problemas con el satélite aquí. Ocho de la noche con 34 minutos. Ocho de la mañana, Enrique. Ya no sé ni si estamos de día ni de noche. Ya pasamos todo el día aquí. Recuperamos la señal. Y, hombre, en las otras peleas no se pegó y se estaba pegando en este día. ¡Vamos, Chocorron! ¡Para adelante, hijo! ¡Para adelante, hijo! ¡Para adelante! Está dejando de robar la iniciativa. ¡Buena combinación del Chocorron! Resintió el bombazo ahí. Los dos bombazos en la cabeza. El peleador filipino. Me da la impresión que es lo que pega más el Chocorron que el asiático. Me da la impresión que pega más el Chocorron que el asiático. Sin embargo, se está quedando corto. El Chocorron debe de emplearse más a la ofensiva. Debe de estar consciente de que está peleando en la casa del filipino. Y que es retador. El otro problema es que el filipino no deja de tirar. Ahí le metió buena sur del filipino a Chocorroncito Buitrago. La estrategia de Chocorron debe de cambiar. La esquina debe de hacer que cambie la estrategia, que vaya a exponer más. Y si es él el que no hace caso. Chocorron está tirando. Pero muy de largo. Está allá afuera. Buena derecha del filipino. El filipino está llegando más que Buitrago. Cuando hay cambio de golpe, a Chocorron le va bien. Pero él mismo entra y se sale. Él tiene que quedarse ahí adentro. También el otro no está amarrado. El otro no es manco. Derecha combinada. Muy bien por Buitrago. Este es el round número 4. Y ahí te das cuenta como Chocorron lo conecta. Pero el filipino va hacia adelante. O sea, no rehúsa o no rehúya la pelea. Sino que el filipino que está presionando el combate. Ardía. Si pierde Chocorron, ¿cómo queda su campeonato interino? Murió la flor, hermano. Con Germain de la Fuente y lo saca el enero. Si pierde Chocorron, lo pierde todo. Y si gana, lo gana todo. En estos pleitos de campeón-campeón contra campeón interino. Si el campeón-campeón gana, retiene la corona. Y si el campeón interino gana, se queda con el título del campeón-campeón. Y el campeón-campeón lo pierde todo. Y va para atrás Chocorroncito. Chocorroncito Buitrago atravesó su round más complicado de esta pelea. Fue el cuarto asalto. Y aquí el filipino Merlito Sabillo está dominando a Carlos Buitrago. No por el gran golpeo, sino por condiciones físicas, ritmo de pelea. Y como está presionando la pelea al punto que ha hecho Chocorroncito ir hacia atrás, retroceder. Cuando difícilmente observamos eso en Chocolatito, siempre va hacia adelante tirando golpes. Y esa imagen de Chocolatito debe ser igualada por los otros muchachos. Así es, Carlos. Totalmente de acuerdo. Si este round te lo ganó el fuerte dolor de cuerpo, necesitas cambiar al que ganará la pelea. Alib. Porque dos Alib son tan fuertes que duran como ocho de las otras. Alib es de Bayer. También recordamos que hay que enviar la palabra dinero al 4424, marca asterisco 4424. Y participa por muchas recargas. Además, el día de hoy por el gran acumulado de 65.000 córdobas. En el campanazo navideño de Canal 4 participan todos los celulares. Quinto round de la pelea, dice don Mario Roberto Ramírez Lanza. Don Enrique no he visto ganar ni un round al Chocorron. ¿Estoy bien o estoy mal en mi tarjeta? Por ahí va la cosa. Por ahí va la cosa. Don Mario Roberto Ramírez Lanza. Quinto episodio. En un moño de pelo la pelea. Es que los zurdos son difíciles como los picheres son difíciles en el boxeo. No sabría decirte si en basquetbol. Pero sí. Está tirando bien la derecha el Chocorron. A la humanidad el peleador asiático. Ahora va hacia atrás. Es obvio que el Chocorron pega más duro. A mí no me extrañaría un knockdown del Chocorron sobre el peleador asiático. Porque las pocas veces que lo ha agarrado en lleno lo ha estremecido. Pero ahora el ataque recio y tupido por parte del filipino que anda peleando a 150 kilómetros por hora. No deja de tirar. Entonces no deja de tirar. Marisurdo. Eso le da problemas al Chocorron. Este es el boxeo profesional por Canal 4. La mejor televisión. ¡Qué ritmo Carlos! ¡Qué ritmo! Y el boxeador asiático, como decimos, no deja de tirar golpe hacia adelante. Tira golpe desde todos los ángulos. Ya a esta altura, en la pelea contra el mexicano Yedra, Chocorron es el que dirigía la cosa. Es el que dirigía, imponía el ritmo de la pelea. Aquí es el filipino el que está imponiendo el ritmo de la pelea. Ritmo que le permite conectar impacto como esa derecha que le metió ahorita en el rostro a Chocorron. Que le contesta ahora con esa izquierda muy buena en el pómulo. Y es muy difícil ver en el boxeo como el hombre de poder, el hombre de punch que vaya hacia atrás. Siempre el de punch, el de poder, el de la pegada va hacia adelante como cazador furtivo hace su presión. Se va a acabar amigos este round. ¡Volvemos! Don Carlos, nos vamos al sexto episodio. Nos vamos al sexto episodio. ¿Cómo lleva usted su tarjeta, Don Carlos? 50-46. Vos tenés 50-46. Yo tengo arriba por un punto a Chocorroncito Vuitrán. ¿Vos tenés arriba de Chocorron por un punto? Por un punto. Vamos a ver. ¿Qué dicen los jueces de esta pelea? Sigue presionando el peleador. Ahora Chocorron contesta con una buena derecha a la cabeza. Una derecha cortita muy buena de Chocorron. Ahí en la barbilla del filipino. Un izquierdazo duro de Chocorron. Se dejó desbalanceado al filipino, pero rápidamente se embatería el filipino. Y ahí va para adentro otra vez. Hombre, ¿qué come esta gente? ¿Qué come este Nonito Donaire? ¿Qué come este Manny Pacquiao? ¿Qué comen estos filipinos que boxean a ese ritmo? Es un ritmo intenso. O entienden mejor que nosotros los latinos que son boxeadores para boxear y que cuando uno se sube a un ring es a tirar y tirar y tirar y tirar y tirar golpes. Porque de esos 36 minutos tirando piñazos depende tu futuro. Así es. O como decía Wilfredo Calviño, es tu comida contra la mía. Y no me canso ganso de contarles lo que decía Wilfredo Gómez, el gran campeón mundial puertorriqueño. Entre que lloren en tu casa y lloren en la mía, mejor que lloren en la tuya. Porque cuando el campeón pierde la corona, no solo llora el campeón, llora toda la familia del campeón y toda la barra del campeón. Y los narradores del campeón también. No está haciendo una mala pelea Chocorron ni cosas por el estilo. El combate está bonito, la pelea está bonita, pero el filipino está muy difícil. No ha sido, como decimos, la pelea cómoda para Chocorroncito. El filipino me parece que en el último asalto falló mucho golpe. Pero lo que no me gusta es como un peleador retador va a llegar, y más peleando en la casa del contrario, a lucir un poco pasivo ante el oponente. La pelea anterior de Chocorron fue una victoria por decisión sobre un mexicano en México. que eso fue algo bien llamativo y por buen margen. Lo mejor que le hemos visto al Chocorron es esa izquierda, está muy bien el jump de izquierda. El problema es que lo tira, pero llega no necesariamente la cantidad de veces que debiera de llegar. Se va a acabar este episodio y estamos esperando la arremetida del Chocorron. Qué tipo más fuerte el filipino. Ahí teníamos las repeticiones de los mejores golpes del round anterior. Creo que Chocorroncito debe de exponer más. A mí no me gusta mucho aquello, Enrique, que dice, no, es que no estamos administrando la energía para cerrar fuerte en la segunda parte de la pelea. Si vos tenés chance de hacerte dueño de las acciones del combate desde muy temprano, tenés que hacerlo. Más aún, repetimos o reiteramos, cuando sos retador, no podemos ser tan pasivo a esperar que el oponente, que el campeón venga hacia donde vos, más aún peleando en la casa del campeón. Chocorroncito debe de exponer más, debe de arriesgar más con tal de conectar sus mejores golpes. Si sabes que le gustas a la muchacha y que la muchacha va a aceptar ser tu novia en noviembre, ¿para qué te la vas a declarar hasta en Semana Santa? ¿Se le declaras ahorita? Todavía se le declara a la gente, a la muchacha, ¿no? Todavía. Todavía. Envíe dinero al 4424, marque asterisco 4424 y participa por muchas recargas. Además, el día de hoy, por el gran acumulado de 65.000 Córdobas en el campanazo navideño de Canal 4, participan todos los celulares. 65.000 maracandacas en el campanazo navideño hoy. ¡Séptimo round! Atacan bien al Chocorron, que hueñas de izquierda al Chocorron. Lástima que le salió zurdo el rival, lástima que le salió incómodo. Pero esa izquierda que anda Chocorron hoy contra un mexicano, derecho, hubiera hecho maravilla, oíste. Pero este se mueve mucho. Está desarrollando una izquierda fantástica el Chocorron. Ojalá que gane, ojalá que reaccione, ojalá que los jueces le den la decisión si acaso llega la pelea a 12 rounds. Pero si pierde Chocorron, lo que perdería hoy es el invicto. Lo que perdería hoy es el invicto y le quedarían muchos años por delante todavía. ¡Derecha bárbara del Chocorron a la barbilla del filipino! Pero ahí está el hombre, insistiendo. Falló después un swingazo de derecha bárbara el Chocorron, falla a la derecha también en swing el filipino. Tiene un estilo parecido al de aquel Quentasato que peleó con Rosendo. Este filipino que está enfrentando el día de hoy el Chocorron, rojo y trago. En una joven carrera ya ha peleado en Estados Unidos, ya ha peleado en México, ahora está peleando en Filipinas el hombre. Y como siempre digo yo, gane o pierda, lo importante es que esos dólares vienen para Nicaragua. Guay, tiró un par de bombazos el Chocorron. Se va a acabar el round, se está haciendo vieja la pelea y ahí no va a ganar por decisión. Necesita presionar más en estos últimos episodios para evitar la sorpresa de parte de los jueces. Queda octavo, noveno, décimo, el once y el doce. Opino que si Chocorron no gana los cinco rounds que faltan, no gana la pelea. Izquierda bonita de Chocorron a la barbilla del filipino, otra izquierda más del Chocorron que debe nacer el filipino. Buena derecha del Chocorron, arrancó bien el Chocorron este round. Combinando bien el Chocorron, entrando bien el Chocorron en este octavo. Ahora le pega un izquierdazo en la frente, durísimo y una derecha dura en la cabeza también. El Chocorron va para atrás. Y el filipino aquí, luego de un inicio difícil, ahora está presionando a Carlos Buitraga. Cuidado, cuidado Chocorron, cuidado porque se está bajando el Chocorron y se está quedando. Se está quedando el Chocorron ahora después de la respuesta del filipino. Va para atrás el Chocorron ahora sacando los trucos que le enseñó su papá. El alcombo y trago le mete todo el hombro en la máscara. Ahí al filipino lo combina bien con izquierda y derecha. Trago intenso para los dos peleadores. Y sigue para adelante el filipino. Ahora vos decías, no es cuántos golpes soltas, sino cuántos conectas. Pero el promedio de golpes es el realizado. Pero también el filipino suelta 3, 4 golpes y el Chocorron 1. Y eso tiende a generar cierto efecto visual en los amigos en determinar quién va arriba en la práctica. En los honorables, güey. Dos derechas en óper buenas del filipino a la humanidad del Chocorron. Se contesta el Chocorron. Buena combinación del Chocorron al rostro del peleador asiático. No le ha salido fácil. Vamos a aclarar eso. El mica al filipino. Pero ahí recibió el Chocorron una buena derecha a la cabeza. Está entrando con más contundencia el filipino en este round. Se ha estado duro en este episodio. Un round intenso. El mejor round de la pelea de este octavo salto. Estoy de acuerdo contigo, José. Y los dos mejores golpes los han conectado del filipino. Ese izquierdazo que se estrelló en la frente del Chocorron. Y posteriormente ese recto de la derecha que lo sacudió recientemente. Si Sucre Freyche estuviera vivo diría. El país está paralizado en estos momentos con el Chocorron y trago en Filipina. Sucre Freyche Jr. ha reportado la transmisión. Los saludamos cordialmente y les deseamos feliz navidad y un próspero año nuevo. Le ha ido muy bien en el negocio a su grito. La otra vez me lo encontré. Estuve hablando con él en el camino real y estaba bien contento. Bien contento. Y nos alegra que nuestros amigos progresen y les vaya bien. Se va a acabar este episodio. Tremendo round. Los fanáticos filipinos disfrutando de la pelea. Dice Marcelo Sánchez de Can Can Promotion que lleva arriba al filipino por tres puntos. Dice Chico Zuniga que fue boxeador que él le recomienda a Chocolates pelear en el In-Pine. Dice José Miguel Fonseca que va ganando de calle el Chocorron. Ahora se tambalea el filipino. El filipino dice que está bien, que ya se recuperó. Ahí va Chocorron al ataque. El noveno round. Vamos Chocorron, vamos Chocorron, vamos Chocorron, vamos Chocorron, vamos que está perdiendo compadre. Perdiendo el Chocorron pero arrancó violento el nicaragüense. Hizo trastabillar al filipino. Es buen peleador el Chocorroncito pero el surdo este está bravo, está fuerte. Y está grande mano, de plano que sí. Que dónde le metieron las 5 libras al filipino, las 105 yo no sé. Por supuesto en Filipinas dirán, ay esa espalda que tiene el Chocorron es 105 libras también. Bueno el pesaje fue ayer. La verdad es que como dice nuestro querido amigo y compadre el ingeniero Francisco Chico López. Los que están de campeones son los dos que nos dejó el hermano Alexi Arguello. Chocorron y Chocorron. El resto vamos a ver, vamos a ver el resto. Pero los dos campeones que tenemos son los que dejó el flaco. Los que hizo el flaco y los que pulió el flaco. Chocorron y Chocorron. O sea que el popito nos dejó la escuelita. Nos dejó la escuelita. Ahora vamos a ver cómo salen los otros maestros. No ven, no episodio. Buena izquierda del chocolate a la nariz del filipino. Ahora recibe el chocolate una izquierda en pleno rostro. Chocorron y Chocorron. Y qué dije yo, chocolate, ya estoy con el otro. Yo, si es que estamos aquí desde hace tres días reconcentrados para que no nos durmiéramos para esta transmisión de la pelea. Buena izquierda ahora del Chocorron a la cabeza del peleador filipino. Un saludo para los hijos de Carlos Alvaro y un saludo para Anicidio que tenemos días de no verlo porque estábamos reconcentrados aquí desde el jueves esperando la señal de la pelea. Cuando vino la señal sí pudiste... Ya, 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 me tranquilicé, ya me tranquilicé, sí, sí. Ahora me preocupa en estos últimos asaltos que el filipino mantiene el ritmo sostenido de pelea y me parece que Chocorroncito ha bajado un poco la intensidad de su ataque. Chocorron ha fallado por lo menos 20 golpes por round. Eso, en este noveno round ya te dejaría a Chocorronco y Trago fallando 180 golpes. Ha fallado unos derechazos. Que gracias a Dios no ha perdido el balance. Se acabó el round. Qué clase derecha la de Chocorronco como lo hizo Trastavillara Merlito Sabío en este round número 9 que transcurrió. Vamos al décimo asalto. Ahí está Chocorronco y Trago una herida debajo de la ceja derecha. Y el pómulo izquierdo lastimadón. No ha sido una mala pelea, Carlos. Ha sido una buena pelea del Chocorronco. El problema es que va perdiendo. Pero pelea buena ha sido. Y el muchacho ha tirado su yato izquierda. Pero, como hemos insistido, una cosa es tirarlo y otra cosa es conectarlo. Le ha faltado puntería, distancia con esa llave a Chocorronco. Y con ese subrincadito, el filipino se le ha convertido en un rival muy escurridísimo. Pero ha sido una buena pelea por parte de Chocorronco. El problema es que el otro es muy buen. Es muy buen peleador. Yo no sé cómo le iría a Juan Palacio con un peleador como ese filipino. Ahora, Chocorroncito había manifestado en conferencia de que él iba a buscar el inocado desde temprano. Para evitar que la pelea llegara y que la decisión estuviera en la mano de los jueces. Merlito, sabe yo, había dicho, voy a enfocarme en ganar cada uno de los asaltos. Y aquí, él que ha impuesto el ritmo de pelea, el que presiona la pelea. Me parece que planificó mejor el combate de Merlito que el agente de Chocorronco. A lo mejor hizo falta Arnulfo o bando ahí en la esquina de Chocorronco. Porque Arnulfo lo acompañó en la coronación en México contra Hiedras. Y Arnulfo ha estado en todas las últimas grandes peleas de Chocolates. En esta ocasión pasaron trayendo al entrenador cubano por Miami. Porque parte del contrato del Chocorron no tiene la empresa boxística de Miami. Y no solo lo tiene Prodesa. Dream Team Promotion. A lo mejor no se acoplaron bien el Chocorron, su papa y el cubano. Bueno, en izquierda del filipino al rostro del Chocorron. Ahora Chocorron queda ahí casi de espalda. Lo amonetan al filipino porque le pegó en la espalda al Chocorron. El derechazo no pierde tiempo para hacer sus marrullerías. El filipino, la algarabía es enorme en filipino. La buena derecha del Chocorron a la barbilla. Otra vez, repite la derecha a la cabeza del filipino. Síguelo, síguelo, síguelo. Repítelo, repítelo. Presiónelo, atáquelo. Este es el round número 10, pero se guardó el Chocorron en las manos. Ahí después de esos tres tamaritazos. Todavía está fuerte el Chocorron, todavía está fuerte el Chocorron. Décimo round, todavía lo puede cazar, todavía lo puede cazar. Estoy claro, yo pego más el Chocorron. Pego más el Chocorron. El problema para Chocorron es que sus combinaciones están en 1-2 y 3 golpes bien. Ahí muere. ¡Ya acabó el rojo! Antes de ese golpe de izquierda, ahí observábamos cómo Chocorron conectaba muy bien a Merlito Sabío. O sea, es que dice, no lo dejan ni acomodarse. O sea, luego le meten un golpe al filipino, a Merlito Sabío, inmediatamente sale hasta que ahora a Chocorroncito buitrego. Yo no sé si estos filipinos beben sopa de ardilla o qué cosa, pero qué energía de gente. Qué energía de gente, qué bárbaro. Tampoco voy a decir que este surdo es un maní paqueado en pequeño, pues, pero no deja de tirar. Por la velocidad de mano y que anda de pierna, que anda recorriendo todo el cuadrátano, se le ha hecho difícil el trabajo de su corroncito buitrego de no utilizarlo. Los chinos trabajan todo el día, ¿no? Los coreanos trabajan todo el día, ¿no? Los filipinos trabajan todo el día, ¿no? Sí. Entonces, él está consciente de que su trabajo arriba del ring es tirar y tirar y tirar y tirar golpes. Por eso es que los asiáticos funcionan donde llegan. O sea, ahí está pegado a la base. Tu buen amigo el doctor Carlos Mario Peña. Buena gente. Este es el round número 11. Es la costumbre asiática, Carlos. Sacarle provecho al tiempo. Esa es la comida de él. Eso mismo. Él está tiri, 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 tira. Él gana esta pelea y la próxima defensa la hace por 60 mil, 70 mil dólares. Gana la otra, la siguiente por 80 mil dólares. Y ahí va ajustando. Ahí va ajustando. Algunas veces los peleadores latinos son más conservadores, excepto los mexicanos. Esos salen a morirse. Esos salen a jugársela siempre. Esos salen a partirse la vida ahí sobre el cuadrilátero. Pero lo que es, Pacquiao sale a lo suyo. Nonito sale a lo suyo. Él, Milán, salió a afajarse. Mira este, mira, mira. Ya ve, ya ve. Tiki, 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 tiki. Contesta el chocorron. Le ha funcionado. La derecha mejor al chocorron en este round. En otros episodios. Ahora está pasando golpes ahí con la guardia baja el chocorron. Han habido momentos en que soltando golpes, chocorron muy trago, logra conectar. Ahí va otra vez la derecha. Mira, es que la tira de viaje queda lejos, Carlos. Pero el problema de chocorron es que no le da continuidad también a la seguida de golpes cuando logra conectar a su rival. El referee de la pelea es el señor Jack Reyes, pero no lleva tarjeta. Es un referee oriundo de California. El que está impartiendo justicia el día de hoy. Jack Reyes Gallery. Pero no lleva tarjeta el juez el día de hoy. Puede quitar puntos como referee, pero no lleva tarjeta. No, estuvo de referee en una pelea de André Ward y Edwin Rodríguez recientemente. Buen ataque del chocorron ahora. Estuvo de juez en la pelea de, de referee en la pelea de, de juez de referee en la pelea que Aps y hermanos perdió con Johnny González por tocarlo en el primer round, el referee de esta pelea. Celebra la Navidad con Movistar. Envía Navidad al 8000 y puedes ganar uno de los 1000 smartphones con recargas regalones de Movistar. Son 3 millones de minutos gratis. Navidad al 8000 Movistar. Compartida la vida es más. El referee Reyes fue referee ya en una pelea del nicaragüense Randy Caballero también. Así es que está bien familiarizado con los nicaragüenses. Último round de la pelea. Solo el nocao salva a Choco, a Choco, rompo y trago el día de hoy. Último episodio. Campeonato mundial de la 105 Libra. Vamos a decir relativamente una pelea limpia, salvo un par de marrullerías ahí que le hemos visto al filipino. Y Chocorron como siempre boxeando bastante limpio, excepto la vez que le metió todo el hombro izquierdo en la máscara. Al peleador asiático. Pero como dijo Delio Amado León, en la transmisión de la pelea de Alexis y Leonel Hernández. Vamos a ser claros, vamos a ser justos. El filipino va ganando la pelea. Lamentablemente para nosotros. Pero ha dado una buena demostración el Chocorron. Ahí está el gol, Chocorron. En el rostro del filipino. Lo tuvo en malas condiciones dos o tres veces, Carlos, pero no lo pudo rematar. ¿Vos tenés a Chocorroncito partiendo por amplio margen? No, por amplio margen, no. Yo tengo a Chocorroncito entrando a este round número 12, perdiendo por un punto. Pero no está haciendo mucho para ganar este round número 12. Y eso es preocupante, porque al menos en el último round, para muchos, sirve para impresionar a los jueces. Y este asalto, sin aparecer todavía el filipino con una buena mano al rostro de Carlos Buitrago. Pero está ganando el asalto porque Chocorron no ha hecho nada en este último asalto. Se descansó el Nica. Se descansó. Otra vez vuelve. Ahí se le fue la pelea al Chocorron. En ese swing de derecha lo falló y lo falló y lo falló. Nunca lo pudo pegar. Ahí va otra vez. Lo vuelve a fallar. 28 segundos para que termine la pelea. Bueno, vos hablabas de falta de puntería. Es difícil tener puntería con un peleador tan rápido, ¿no? Y que se mueve por todo el cuadrilátero en todo instante. Efectivamente. Buena pelea de Chocorron, pero no la gana. Lamentablemente para nosotros. Y lo terrible aquí es que se repite la historia del otro Nica en Asia. Juan Palacio fue a pelear a Tailandia con Oleidon. Que era el campeón-campeón y entonces cuando el campeón interino pierde con el campeón-campeón, lo pierde todo. Y aquí, aquí el filipino se quedaría. Para el filipino se le apunta victoria reteniendo el título. Y Chocorron pierde la posibilidad de ganar el campeonato y se queda sin su campeonato interino. ¿Qué sigue en este cuento? Sigue en lo siguiente. Como el campeón queda como campeón absoluto y el interino pierde el título, la tómbola vuelve a girar y el organismo mundial vuelve a convocar a una pelea de campeonato mundial interino. Entre otros ranqueados disponibles. Y ahorita no tenemos a mano otro Nica ahí cerca que pueda pelear por esa corona en la Organización Mundial de Boxeos. Entonces, si Juan Palacio anduviera en 105, lo podríamos meter en ese paquete. Pero en la última pelea de Juan Palacio fue algo terrible. Espantoso. Entonces no le van a dar el chance de pelear campeonato. De hecho, había dicho que iba a retornar al boxeo, pero me di cuenta que después había declinado nuevamente y no iba a pelear. Es que eso de ser vecino de José Miguel Fonsenio es un problema. Él es el culpable de eso. Melindo está tranquilo. Digo, está Tuto Zavala ahí en el ring. Llegó desde Miami a seguir el combate. Es que Tuto creo que tiene acciones ahí con Sammy Guti. Tengo abajo a Chocorroncito Buitrago, 114-116. O sea, 116 para el filipino, 114 para Chocorroncito Buitrago. Por dos puntos a favor del peleador filipino. Ojalá que nos sorprendan los jueces. Porque necesitamos que este muchacho se mantenga siempre... Invicto, escuchemos. ¡Un jueves ganará a Chocorron! Judge George Milk scores the belt 115-113 para Sabilio. Empatado ahorita. Viene el que decide. Judge Takeshi Shimakawa scores the belt 114-114. ¡Empatada! ¡Se salvó el Chocorron! ¡Se salvó el Chocorron, empatada la pelea! Entonces, el Chocorron sigue siendo campeón interino. Y el filipino sigue siendo campeón, campeón. Aquí no ha pasado nada. Todos nos ganamos los billetes. Y seguimos en la pelea. ¡Hombre marimba! ¡Se salvó el Chocorron en Filipinas! 115-113. Un juez ve ganar a Chocorron por dos puntos. El otro juez ve ganar al filipino. Y el otro se lava la mano como Poncio y dice, ¡Empate! Levi Martínez, que es oriundo de Nuevo México, fue el que vio ganador a Chocorroncito Huitrago. 115-113. ¡Empatada! 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 ¡Empatada!